Son inteligentes, acrobáticos, adaptables, cariñosos y pueden soportar climas extremos. Algunos viven entre nosotros y pueden comportarse tan mal como nosotros. Nuestra tierra es el planeta de los primates. Ganadores del mundo natural. El planeta de los primates. La montaña nevada Mei Li se encuentra en una región remota de China y forma parte de la cordillera del Himalaya. Rara vez ha sido explorada y los relatos de misteriosas criaturas élficas han circulado durante siglos. Tal vez estos langures negros de nariz chata sean el motivo de las leyendas. Se trata de una especie que vive en altitudes de hasta 4.500 metros. Ningún otro primate y muy pocos humanos viven en altitudes superiores. Solo hay 2.000 individuos de esta extraordinaria especie de monos. Este grupo ha encontrado algunos abetos que están repletos de líquenes. Un auténtico festín. La colonia está compuesta por un centenar de monos. Hay 8 familias independientes además de 30 machos excedentes que han formado una especie de grupo de solteros. El bambú es una importante fuente de nutrientes. Pero el néctar de la flor del rodovendro es un manjar más sabroso. Este es biológicamente uno de los bosques más ricos del mundo. No es de extrañar pues que esta región haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos jóvenes están buscando escarabajos y arañas. Estos, al igual que los monos, no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Tal diversidad de especies no debería existir a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero la línea de nieve es mucho más alta aquí que en los Alpes o en las montañas rocosas. Y la razón para la ausencia de nieve y la rica vida animal se pone de manifiesto en el estío. El calor se eleva desde los bosques en los valles. Largos ríos, como el Yansé y el Mekong, han tallado profundas gargantas en las montañas. Como gigantescos tubos de calefacción, estos cañones canalizan aire caliente procedente de la India. Tanto alimento es suficiente para darte sueño. Pero los monos siempre tienen tiempo para el acicalado, una actividad de gran importancia social. Cada dos o tres años, una hembra alumbrará a una sola cría. En este hábitat extremo, un bebé es todo lo que puede manejar. Y solo si la familia al completo ayuda. Todos cuidan de todos, incluida la recuperación de pequeños descarriados. Este pequeñajo ha llegado a una encrucijada en su vida. Por primera vez, su madre se ha negado a amamantarlo. El bebé se coge una terrible rabieta. Por más que lo intenta, no es capaz de ablandar su corazón. Y recibe un tirón de oreja por si acaso. Los monos reciben un doloroso recordatorio de cuán extremo es su hábitat. A 4.000 metros de altitud, el invierno llega pronto. Los langures negros de nariz chatas se acurrucan juntos para escapar del frío. Sus antepasados probablemente se trasladaban a regiones más cálidas cuando llegaba el invierno. Pero ahora ríos y ciudades bloquean el paso. Los langures negros de nariz chatas están atrapados y tienen que sobrevivir con independencia de lo que el clima les depare. Es una extraña imagen. Monos en árboles cubiertos de nieve en lugar de en junglas tropicales. Los primates han encontrado una variedad de formas para lidiar con los desafíos del invierno. En Japón muchas montañas son volcánicas. Y algunas siguen activas. En un valle, los primates han encontrado la forma perfecta para sobrevivir al invierno. Estos macacos japoneses se bañan en un arroyo termal que mantiene una temperatura constante de 40 grados, a pesar de la temperatura del aire, por debajo de cero. Es obvio que los macacos están disfrutando. Es fácil para nosotros vernos reflejados en ellos, ya que nosotros somos también primates. Por supuesto, todo el mundo quiere zambullirse en el agua caliente, pero no todos los monos tienen acceso a ella. Los macacos japoneses viven bajo una estricta jerarquía. Solo las hembras de mayor rango y sus pequeños tienen permiso para entrar en el spa termal. Este macho vigila las aguas termales y controla el acceso. La sociedad de los macacos japoneses se caracteriza por sus estrictas reglas, pero no todos los primates viven bajo tales restricciones. Las tierras altas de Etiopía son el hogar de un primate extremadamente sociable. Los geladas son diferentes de la mayoría de sus parientes primates, ya que pasan prácticamente toda su vida en el suelo, no en los árboles. Los geladas no exhiben un comportamiento territorial. Si hay suficiente comida disponible, varios grupos se reúnen pacíficamente. Más de 300 individuos pueden vivir juntos en el mismo rellano sin que se produzcan conflictos. Las comunidades de geladas se encuentran entre las más grandes de todos los primates. Viven en dos tipos de grupos. Uno se compone de un macho, varias hembras y su progenie. El otro se compone solo de machos jóvenes. El acicalamiento social hace la coexistencia pacífica posible. Y solo tiene lugar dentro del mismo grupo. Los demás geladas son totalmente ignorados. En esta sociedad son las hembras quienes llevan la batuta. Ellas son los líderes de los grupos mixtos y eligen al macho con quien se quieren aparear. A menudo se producen conflictos en los grupos compuestos exclusivamente por machos. Pero el desenlace de sus peleas no influye en su éxito con las hembras. Las hembras tienen sus propios criterios a la hora de decidir con quién se quieren aparear. Las hembras toman la iniciativa cuando se trata de aparearse e incluso llegan al extremo de sincronizarlo entre ellas. Esto significa que las crías nacen aproximadamente al mismo tiempo. Así que cada nueva generación cuenta con numerosos compañeros de juego de la misma edad. Las crías son amamantadas durante un año y medio. La leche materna les proporciona energía de sobra para juguetear. Jugando desarrollan las habilidades que necesitarán de adultos. Ya sean combativos o tolerantes, los primates han desarrollado una variedad de formas de vivir en grupos. El comportamiento social de un mono sudamericano sigue siendo un misterio a día de hoy. Los monos araña-lanudos o muriquís solo se encuentran en una región específica de la selva tropical brasileña. A diferencia de los geladas, pasan casi toda su vida en las copas de los árboles. De hecho, los muriquís apenas ponen el pie en el suelo. Y sin embargo, hay otra característica que los diferencia. Los muriquís viven en una sociedad sin jerarquía. La armonía social se refuerza por medio de los abrazos y las caricias frecuentes. Los machos suelen estar emparentados. A menudo son hermanos. Los muriquís están perfectamente adaptados a la vida en los árboles. Sus largas manos son ideales para agarrarse a las ramas. Utilizan sus colas prensiles como una mano adicional cuando se columpian de rama en rama. Pero a veces, la tranquilidad arbórea de los muriquís es perturbada de forma abrupta. El águila arpía es el ave rapaz más poderosa del mundo. Los monos son su presa favorita. Suele ser un tipo de mono o un perezoso quien resulta víctima del águila arpía. Los jóvenes muriquís permanecen junto a sus madres durante más de dos años. No tienen razones para abandonar su frondoso dosel arbóreo, porque tienen todo lo que necesitan para vivir ahí arriba. Hojas y fruta. Incluso flores con néctar dulce. En esta parte de la selva tropical brasileña, una hectárea puede albergar hasta 450 especies de árboles diferentes. Esta gran diversidad asegura un suministro constante de fruta durante todo el año. Los muriquís se sienten seguros en las copas de los árboles. Excepto cuando hay un jaguar cerca. Los jaguares son excelentes trepadores, pero no pueden igualar a los monos. Si no hay fruta disponible, los monos se alimentan de las hojas de las cecropias. No son venenosas a diferencia de muchas otras plantas de los bosques tropicales. Pero ello no significa que la cecropia esté indefensa. En sus tallos huecos alberga colonias de agresivas hormigas azteca. Este capuchino negro es atacado de inmediato. Y sale pitando de allí. Pero la maldición de las hormigas permanecerá con él durante mucho tiempo. Los muriquís saben cómo evitar esta desagradable molestia. Tienen cuidado de no entrar en contacto con las hormigas mientras siguen disfrutando de las sabrosas hojas. Con esta técnica mantienen la distancia con las hormigas. Placer sin dolor. Bueno, casi. Los muriquís tienen una inteligente solución para cuando necesitan beber. Utilizan una esponja hecha con hojas. Les permite obtener agua de un agujero demasiado estrecho para introducir sus manos en forma de taza. Un problema técnico resuelto con un poco de creatividad. Su ingenio les facilita la vida. Y esta forma especial de inteligencia es típica de muchos miembros de la familia primate. Nuestros parientes más cercanos han desarrollado un ingenio notable. En las junglas de África occidental otra especie de primate demuestra una gran creatividad en su uso de las herramientas. Las hormigas son deliciosas, pero cazarlas una a una es tedioso. Esta ramita es la herramienta perfecta. De esta forma, los chimpancés pueden comer decenas de hormigas cada vez. Enfrentados a la misma situación, los humanos habríamos hecho exactamente lo mismo. Dedos ágiles e inteligencia pronunciada. Ambos entran en juego cuando los chimpancés necesitan abrir un fruto seco. Los chimpancés no aplastan simplemente el fruto. Lo colocan con cuidado sobre un yunque y golpean con la cantidad exacta de fuerza para romper la cáscara sin machacar la semilla. Esta forma de utilizar una herramienta es precisa y eficiente. Esta hembra tiene un yunque, pero no encuentra el martillo adecuado. Este macho está muy enfrascado en su labor, pero ¿le prestará su martillo? El macho la complace. Los chimpancés se muestran entre sí muy bondadosos y comparten gustosos los conocimientos adquiridos. Cuando entra en juego la inteligencia, los primates no se limitan al uso de herramientas. Pueden llegar incluso a involucrar a otras criaturas. En los bosques de Sri Lanka, los primates han desarrollado una forma fascinante de cooperar con otros animales. Los langures de Hanuman se despiertan con el sol y abandonan la seguridad de los árboles. Desde hace siglos, los monos acuden a este estanque a beber. El nombre de este langur proviene de Hanuman, el dios hindú del mono. Los monos son considerados sagrados y no temen a los humanos. Hoy, estos langures tienen otros oponentes. Siempre están en guardia contra el cazador más temido de Sri Lanka. El leopardo. Mientras la mayoría de los monos están ocupados comiendo, los guardianes vigilan cualquier peligro inminente. Hojas, frutas, ramitas. Los langures de Hanuman no desdeñan nada. Sin embargo, sus modales en la mesa dejan bastante que desear. Y una gran cantidad de fruta a medio terminar acaba por los suelos. Los langures pasan la mayor parte del día alimentándose. Y nada mejor que una siesta relajante después de un opíparo banquete. Por fortuna, otros moradores del bosque permanecen en estado de alerta. Los chitales o ciervos moteados se congregan para alimentarse de la fruta que dejan caer los monos. Están atentos a la presencia de posibles enemigos mientras los monos dormitan. Se trata de una colaboración extraordinaria entre dos especies animales muy diferentes. Todos los habitantes del bosque se avisan mutuamente del peligro sin importar quién sea el primero en avistar al leopardo. De esta forma, cada animal tiene mayores posibilidades de huir del cazador. Donde quiera que uno mire, ojos y orejas montan guardia en los árboles y en el suelo. Hay una creciente sensación de inquietud en la jungla. Finalmente suena la alarma, a la que cada vez se unen más animales, hasta que una cacofonía de llamadas resuena a través del bosque. Las llamadas revelan la posición del cazador y son más ruidosas en el lugar donde el depredador trata de ocultarse. El leopardo tiene que marcharse con las manos vacías. Quizás mañana tenga un poco más de suerte. Los monos no sólo reclutan a ciervos y aves para servir a su propia causa. En ocasiones llegan a formar alianzas entre distintas especies de primates. El Parque Nacional del Bosque de Niungüe, en Ruanda, está rodeado de plantaciones de té. Los monos, colobos, blanquinegros no tendrían ninguna posibilidad fuera del parque, ya que prácticamente no hay árboles. Los colobos forman asociaciones familiares particularmente grandes. Hay grupos con hasta 400 ejemplares. En total hay 13 especies de primates en el parque, incluido este cercopiteco de cola roja. Un individuo muy especial. Los cercopitecos de cola roja viven a menudo junto a los monos colobos blanquinegros. Las dos especies de primates comparten un área común sin molestarse entre sí. Este animal en particular ha dejado a su familia para unirse a un grupo de colobos. Parece incluso que el pequeño cercopiteco de cola roja se ha convertido en el líder del grupo. Los monos se han congregado. Están tramando algo. Tienen los ojos puestos en una plantación de eucaliptos situada al otro lado de la plantación de té. Para los monos es una prueba de valentía. Tienen que poner los pies en la tierra. Una empresa arriesgada. El cercopiteco de cola roja es el primero en aventurarse. Entonces, los colobos blanquinegros se arman de valor. Bajo el liderazgo del cercopiteco de cola roja, el grupo cruza la plantación de té. Han llegado a su destino. El eucalipto de crecimiento rápido se cultiva por todo el África tropical para usarlo como madera de construcción. Los monos, obviamente, han descubierto sus virtudes culinarias. Un extraño espectáculo. Monos africanos encaramados como koalas en eucaliptos australianos. Los primates tienen la habilidad de servirse de otras criaturas para conseguir sus fines. Incluso pueden servirse de los humanos. Los geladas se han establecido en los escarpados acantilados del altiplano etíope. Debido a sus llamativas y brillantes marcas rojas, a los geladas también se les conoce como monos de corazón sangrante. Moverse por las paredes de roca requiere una gran destreza y mucha práctica. Los jóvenes distan mucho de ser expertos escaladores. Los geladas son los únicos primates que se alimentan principalmente de hierbas y semillas y sienten predilección por algunas plantas, como por ejemplo los cereales. Los exploradores forman la avanzadilla para investigar la situación en el altiplano. Estos son los cultivos que interesan a los geladas. El terreno está despejado. Ahora los otros pueden acercarse. Es un campo de tef, una variedad de grano local. Los geladas se ponen a comer de inmediato. No hay tiempo que perder. Los campesinos ya les pisan los talones. Sus armas son anticuadas, pero muy efectivas. Los monos están familiarizados con el intenso dolor que pueden causar las piedras. Los geladas están estrictamente protegidos. Las ondas son las únicas armas que está permitido usar contra ellos. Por lo visto, los monos son perfectamente conscientes de ello. Alrededor de una hora después, vuelven. Y comienzan a atiborrarse a doble velocidad. Pero los hombres y sus ondas han vuelto. Y el juego comienza de nuevo. Estos primates han encontrado una forma de beneficiarse de la actividad humana. Pero no son los únicos. El sol sale sobre Lopburi, en la región central de Tailandia. Poco a poco, la ciudad se despreza. Pero hay algo diferente aquí. Donde quiera que uno mire, hay monos entre la multitud y el tráfico. Están por todas partes. Están por todas partes. Los macacos cangrejeros invaden cada rincón y usan todos los servicios de la ciudad. Los monos muestran muy poco respeto por las reglas de tráfico, la propiedad de los humanos o las necesidades de otros primates. A veces lo llevan demasiado lejos para el gusto de algunos de sus conciudadanos humanos. Los monos tienen incluso su propia piscina. Un recurso perfecto en un día caluroso. En la ciudad disponen de las mismas comodidades que en su hábitat natural, solo que mejores y más accesibles. En Tailandia, los monos son vistos como talismanes. Según la leyenda, la ciudad de Lopburi fue un regalo de rama para el dios mono Hanuman. Los monos actuales son considerados descendientes de Hanuman. Se cree que ayudan en todos los aspectos de la vida, pero solo si son venerados y bien alimentados. Enormes esculturas, repartidas por toda la ciudad, honran a sus 2.000 monos residentes. Dos tercios de ellos viven dentro y alrededor del templo gemer Prang Samyot. Han nacido aquí y no tienen motivos para abandonar este lugar sagrado. Frente al templo se alza una estatua de Hanuman que está siendo remozada con una capa de pintura fresca. La jerarquía social en los monos está tan finamente elaborada como en los humanos. Cada animal conoce su posición. Los primates pertenecientes al grupo del templo son al mismo tiempo parte del culto religioso y una atracción turística. Llevan una vida muy distendida. Pero al atardecer es cuando comienza realmente la actividad de los monos. No todos los monos pertenecen al grupo del templo. Muchos de ellos vagan por las calles de la ciudad en una búsqueda interminable de comida. Se mueven con habilidad en medio del tráfico. También ayuda que en Tailandia atropellar a un mono se considera poco menos que un desastre. Potentes focos iluminan el templo Prang Samyot. Los monos del templo toman posiciones en las fuentes luminosas con el fin de devorar a los insectos atraídos por la luz. Las pequeñas polillas y los mosquitos no constituyen una comida en toda regla. Pero son fáciles de atrapar. Mientras los monos disfrutan de su particular barbacoa de insectos, en otros lugares de la ciudad se están haciendo algunos preparativos. Los árboles se decoran con frutas, verduras y diversos dulces. Pero solo estamos a finales de noviembre. Los voluntarios crean hermosos arreglos con frutas exóticas. Pero esta celebración no tiene nada que ver con la Navidad, como demuestran estos carritos de golf cargados de frutas. Los monos siguen causando estragos en las calles de la ciudad. Pero al final, también ellos se retiran a descansar. No tienen ni idea del gran día que se avecina. A la mañana siguiente, todos los habitantes se dirigen al templo. ¡Va, va, 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 va! Los carritos de golf, profusamente decorados con fruta, se encaminan hacia allí procurando evitar a los salteadores. una multitud de gente se ha congregado frente al templo Pram Samyot, también adornado con frutas. Los monos observan con curiosidad mientras comienza a formarse una extraña procesión. Los puestos móviles de frutas y verduras van acompañados por un actor que representa al dios mono Hanuman. Un gigantesco buffet se dispone justo en frente de los monos del templo. Después de unos breves instantes de vacilación, comienza el banquete. Los monos apenas pueden creer su buena suerte. Y pronto comienzan a servirse por su cuenta. Este pantagruélico festín tiene lugar una vez al año. Una curiosa mezcolanza entre veneración religiosa y atracción turística. Durante todo el día, los monos de Lotburi se deleitan a sus anchas en esta singular celebración organizada por una especie de primates en honor de otra. Puede que los humanos seamos los más inventivos de todos los primates, pero pertenecemos a una familia inteligente y muy diversa. Una familia cuyos miembros tienen más en común con nosotros de lo que cabría imaginar. y verse la madre caer Salem .